Grandes satisfacciones que como presidente puedo tener. Todos los eventos deportivos, todos, incluido el próximo partido de Ecuador, de la selección ecuatoriana de fútbol con Argentina, todos los restaurantes, centros comerciales, cines, sitios de entretenimiento y lugares de trabajo, a partir de ahora tendrán un aforo del 100%. Así que, aquellos que todavía no consiguen una entrada para el partido de fútbol, que vayan a comprarla, que ahora hay una disponibilidad de un 25% más de capacidad del estadio. Eso tenemos que festejarlo, porque eso es salud, eso es vida, eso es reactivación económica, eso es futuro, paz y tranquilidad para los ecuatorianos. 100% listos para la producción y el empleo, 100% optimistas en el futuro del Ecuador. Hace un año se perdían empleos, ahora se crean empleos en el Ecuador. Hace un año la economía decrecía, ahora crece a un ritmo del 4% anual la economía. Ahora hay un gobierno que brinda apoyo a todo el sector turístico del Ecuador. Hemos suscrito varios acuerdos de cielos abiertos con República Dominicana, con Chile, para precisamente promover el ingreso de turistas extranjeros al Ecuador. El uso de la mascarilla y la aplicación de medidas de bioseguridad se mantienen por precaución. Todos los indicadores nos pudieran decir, no hace falta, pero no sería lo correcto. Tenemos que mantener esta costumbre de la mascarilla, de lavarnos las manos con frecuencia, desinfectarnos las manos con alcohol. Sin embargo, puedo anticipar que también se está analizando el levantamiento de esta medida para los próximos meses. Vamos despacio, con cuidado, no nos adelantemos, pero ya estamos estudiando la medida de levantar estas restricciones. De igual manera, seguimos insistiendo la ciudadanía para que acuda a vacunarse. Tú ya te vacunaste, Bayron. ¿Con las tres dosis o dos? Con las tres dosis. Hay que seguir el ejemplo de Bayron, que ya se ha vacunado con las tres dosis. Esa es la mejor manera de enfrentar la pandemia. No hay que tener miedo. Hay que vacunarse. Sí, ni siquiera duele. ¿Te dolió a ti un poquito, Bayron? ¿Tuviste fiebre? Para nada, dice Bayron. Así que sigamos el ejemplo de Bayron. El gobierno ha dado todas las facilidades para que todos los ecuatorianos se inmunicen. Todos debemos colaborar para dar el golpe final a la pandemia. Ojalá que en los próximos meses, más concretamente en el mes de mayo, tengamos otras buenas noticias como las que damos hoy. Queridos amigos, estamos mucho mejor que hace... ¡Gracias! ¡Gracias!